Un italiano joven salía todas las noches para verse con su novia, para fornicar. Sus padres no estaban de acuerdo con el amor de ellos, entonces, como una forma de justificar sus pecados inmorales, entonces decidieron verse a escondidas. Una de esas noches, el joven observó como un caballero venía con una espada por el camino oscuro, y una mujer desnuda venía volando, rodeada de fuego, y el caballero la traspasaba con una espada, donde este caballero se veía como una espantosa figura se transformaba en un monstruo. Se repitió esta visión durante seis días, y él le preguntó a un monje que vivía cerca de su casa. ¿Qué significaba todo esto? Y el monje le dijo, pregúntale esta noche, ¿por qué se te aparece? Porque al parecer son almas que vienen a querer decirte algo. El muchacho le pregunta al caballero que venía con la espada antes de traspasar a la mujer que quiénes eran ellos. Ahí le dice el caballero que él murió a la misma edad que ese joven, y que todas las noches salía de su casa a fornicar con esa mujer a quien él traspasaba con la espada que venía desnuda volando. Y el padre de esta muchacha los encontró a los dos y los mató con la espada. Y que al día siguiente, que ya era en la noche número siete, el padre de la joven los iba a encontrar a los dos y los iba a traspasar con la espada, si él no se arrepentía de su pecado de fornicación. Al día siguiente, el joven vuelve donde el monje a confesar sus pecados y agradecerle que le haya exhortado que le preguntara esto al caballero. Decía el padre Gabriel Amor en una de sus entrevistas que en Italia iba a ser uno de los países con menos natalidad a nivel mundial, como lo es hoy, estamos hablando de 30 años atrás, por su problema de ver el sexo como un instrumento y alejarse del sacramento del que el matrimonio y no querer concebir. Miren, las personas han querido normalizar el pecado de la fornicación, el pecado del adulterio. Todo lo que tiene que ver con lujuria lo han querido normalizar hoy. Y ustedes me dirán, pero esa historia que tú has contado se ve que es muy vieja. Sí, puede que lo sea, pero es una historia que sucede en el día de hoy y la gente no lo sabe. Ese muchacho que yo acabo de hablar en la historia, él pensaba que él estaba haciendo algo bueno porque él estaba enamorado de su doncella y la forma de justificar el pecado, decir, estamos enamorados y por eso podemos pecar. ¿Cuántas canciones hay en el día de hoy que usted escucha que no importa que eso sea pecado porque nos amamos y Dios tiene que entender que nos amamos y no importa? Señor, esto es grave. El pecado no se justifica. El caballero que venía con la espada tras pasar a esa mujer desnuda, a lo mejor le hubiese pasado al joven desapercibido porque aún viendo la visión tan horrible de un caballero desfigurado, una mujer desnuda que viene volando y la traspasan con una espada, ni siquiera así se conmueve desde la primera noche de saber que aquí hay algo grave que está pasando. Claro que el Espíritu Santo, podemos decir que lo iluminó a él, preguntarle al monje, oye, me estoy viendo algo y es muy extraño. Y él le dice, pregúntele al caballero quiénes son ellos porque ya el monje sabía que eran almas que estaban pagando algo y hasta la mujer que venía estaba envuelta en fuego. Eso pasa hoy con los jóvenes. Los jóvenes muchos saben cuál es la consecuencia del pecado, pero no lo quieren aceptar porque estamos rodeados de falsas justificaciones que llevan a la gente al infierno pensando que una forma deliberada de su sentirse bien es dándole rienda suelta a la carne y no es así tenemos que mortificar la carne nadie quiere ningún hombre quiere volverse un caballero negro vuelto un monstruo traspasando mujeres a medianoche y ninguna mujer quiere aparecerse envuelta en llamas desnuda para que la traspasen con una espada y este joven tuvo la dicha de ver cuál iba a ser su mismo futuro porque su suegro el papá de la doncella con los que ellos se encontraban a fornicar la noche siguiente los iba a encontrar y los iba a matar nosotros queremos romantizar la hipersexualización queremos romantizar lo que es el erotismo y pensar que yo soy joven que yo soy débil y que me dejen gozar no tú no estás gozando tú estás haciendo que la pureza en ti se vaya y te estás llenando de impureza y no vas a poder sentir la presencia del espíritu santo en tu vida porque el espíritu santo no entra en corazones impuros la persona impura no puede escuchar la voz de dios la persona impura mira al otro como un pedazo de carne porque aunque este joven quería justificar su fornicación con esta muchacha la estaba usando como un objeto porque ahora la lujuria le quieren dar amor y llamar amor y no es amor el verdadero amor es que ellos luchan para casarse por la iglesia tener una familia santa orar para que dios rompa la cadena de que su familia no lo acepte yo no sé cuáles serán las razones por las cuales ellos no querían al joven pero en el momento en que él decidiera dejarla la deja como un trapo como cualquier cosa como un objeto y no pasa nada lo que sucede en el día de hoy que utiliza se utilizan los jóvenes unos a otros los jóvenes no todo el mundo porque hasta niños y adultos ahora están impregnados en el pecado de la inmoralidad sexual porque lo han lo han normalizado pero no es por el fuego y por la espada es por el amor que yo debo tenerle el señor es un temor santo de que dios mío si yo no puedo escuchar tu voz siendo impuro yo quiero ser puro para estar en tu presencia porque nada manchado entrará al reino de los cielos y ojalá que existan más monjes como gente como este que pueda decirnos mira lo que a ti te está pasando tú tienes que tomarlo en cuenta porque eso te puede servir para tu condenación ahora estaban estos jóvenes de ser desde de encontrar la muerte por su pecado y dónde iban a quedar quién sabe por años porque esta mujer con este hombre con la espada tenían años en ese purgatorio y a lo mejor no encontraban a nadie que rezara por ellos y a lo mejor estaban ahí y dios permitió y quién sabe si también ese caballero era familia de joven porque no lo sabe no lo sabemos estamos en la hipótesis de que podría ser también que este caballero no quería que este joven pasara por el por el mismo estado el que el que se encontraba tenemos nosotros que avisarles a las personas que el que usted le dé placer a la carne no lo va a llevar a usted a sentirse en plenitud todo lo contrario usted se siente usado se siente sucio y lo peor de todo es que los pecados de lujuria son como el fuego que no se apaga porque esos demonios están ahí dando de vuelta en la cabeza y la forma de sacarlo es con ayuno y oración rosario misa frecuente y con la confesión en cada confesión el diablo va a ir perdiendo fuerza en usted y los demonios se van alejando de usted en cada ave maría el diablo se molesta y no se acerca a usted porque usted está entregando rosas a la reina del cielo que es totalmente pura en cada eucaristía usted está con el mismo dios que se hace presente en el pan y el vino hay que hay que decir las cosas como son cuando usted se entrega a los pecados de la lujuria entendiendo que usted es un ser humano que que es de carne que es su naturaleza justificando su pecado usted está dando un paso atrás a su salvación usted dando un paso atrás a su santidad pidámosle al señor la gracia de ser personas puras tanto de cuerpo como de alma que el señor lo bendiga y lo guarde le muestre su rostro y lo salve